Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos. Pero Génova ha decidido que en la región de Murcia hay que ir a elecciones. Quieren que le apoyemos a cambio de nada, quieren que regalemos los votos y eso no es posible. Nosotros no podemos faltar el respeto a nuestros votantes ni a los votantes que votaron el 28 de mayo en unas elecciones que dijeron claramente que había que conformar un gobierno entre nosotros y el Partido Popular.